Jesús, como Salvador, fundamentalmente perdona los pecados, signo de salvación. Los que acosaban y vigilaban a Jesús le decían blasfemo. Y él responde con otro gesto al paralítico al que le había perdonado los pecados, le dice, levántate y camina. Cuando somos perdonados, seguimos adelante caminando. Jesús da vida digna. Hoy en Guatemala recordamos a nuestros mártires, aquellos que han dado testimonio con su propia vida, con su propia sangre, del amor a Jesucristo, del amor a los más pobres. De aquellos que han luchado por una vida digna y que han comprendido que el anuncio del Evangelio es integral. Derechos humanos respetados, vida digna. Y en esta nuestra Guatemala injusta, en la que se ha asesinado a los que viven santamente pregonando vida mejor para los más necesitados. Que decir, hay que seguir luchando, hay que tener el coraje, la parresía de estos mártires guatemaltecos que dieron su vida por amor a Jesucristo y por amor a los hombres. Son aquellos que, ante las parálisis de la injusticia, de la falta de solidaridad, de la violación de los derechos humanos y de la negación digna, como parte del anuncio del reino, han anunciado la vida digna y la vida mejor. Porque el reino de Dios está abriendo paso. Y empieza aquí en la tierra, aunque se acostumará en el cielo en el último día como la gran cosecha, empieza ya desde acá. Mártires guatemaltecos, rueguen por nosotros.